Como estamos, siempre va a ser un gusto hacer esta comunión en cuestión de conocimientos para que no perdamos el hilo de lo que ha ocurrido a través de la historia. Estamos en la historia de Rusia, en la que hemos visto como todo un conflicto con los pueblos, con las naciones, con el problema que tuvo que enfrentar, ya habíamos dicho lo difícil que fue para Nikita Kurshe haber tenido ese enfrentamiento de la Guerra Fría, de la crisis de los misiles, del muro, de la construcción del muro de Berlín y que todo esto va a ser un desencantamiento para el ser humano porque el ser humano también se decepciona de todos los acontecimientos en los que en su vida cotidiana va acarreando. Imagínense en este tipo de problemas a nivel del orden mundial, en el que se va tratando de solucionar, pero que se sale de las manos de un dirigente como fue Nikita Kurshe. Ya no pudo él remediar toda esa situación porque aquí hay un hecho que tal vez la gente no ha entendido bien. El muro de Berlín no lo hizo ni la Unión Soviética, ni Inglaterra, ni Francia. Lo hicieron los mismos alemanes en todo ese movimiento interno que tenían. Fíjense que aquí nos vamos dando cuenta cómo ese muro de Berlín en la que se determinó la construcción. Recordarán cuando hablamos de que después de toda esa Segunda Guerra Mundial, las mujeres, los hombres, muchos de ellos habían sido hechos cautivos y se los llevaron a la Unión Soviética. Las mujeres tuvieron que construir esas nuevas casas, esos edificios que estaban totalmente destruidos con la ayuda de los niños. Claro, con el plan Marshall. Más adelante, en el que en determinado momento Estados Unidos determinó que Alemania era muy importante y que se tenía que ayudar porque la necesitaban, necesitaban a toda esa Alemania oriental en la que van a ingresar más de dos millones de personas que venían de Berlín del Este y que van a ser gente calificada de necesidades que se iban a requerir en toda esta situación de la construcción del muro de Berlín. Aquí vamos viendo cómo todos estos obreros muy calificados, altamente calificados, capacitados, son llevados a Alemania para empezar a hacer esa construcción. No como un éxodo, sino como un de sangre que fueron a hacer en la construcción del muro de Berlín. Todo esto se va a levantar en un solo día, fíjense, se imaginan lo terrible que debe haber sido para una población ver que se van a trabajar y que ya no pueden regresar y que sus mujeres se quedaron trabajando, que sus hijos se quedaron en las guarderías, en las escuelas y ya no nos van a poder ir a recoger. Toda esta situación que en un día se hizo, ¿se acuerdan que habíamos dicho cómo se hizo ese cerco a todo Berlín en el que va a quedar totalmente cerrado y que se va a iniciar el 13 de agosto de 1961 en la que las mallas, todo ese alambrado que se va a empezar a hacer, cierra totalmente toda esa situación y va a quedar dividida la ciudad donde aquí va a hacer, pues, a suscitarse muchas protestas pero no pudieron parar esta situación, que se parara el muro de Berlín porque aquí había una situación había habido unos estos contratos, había habido unos convenios en todo lo de Yalta en lo que se había hablado de que, pues, toda la fuerza militar podía entrar tanto de los dos lados, ellos sí podían entrar lo único que no estaba establecido es la población y esa es la que no podía circular entonces, en cierta forma, no se estaba, este, pues, afectando ningún tratado que se hubiera hecho esa fue una de las cosas por la que no pudieron, este, detener esta situación del muro de Berlín y que encerró a toda la ciudad todo ese cerco y que nada más quedó abierta en una puertecita que había en Vladimburgo que era como, haga de cuenta que llegaban los trenes que se bajaban y se tenían que pasar a otro para transbordar y poder entrar por Vladimburgo a ese muro que estaba ahí aquí también impidieron todos los canales los canales también fueron, este, bloqueados también se dinamitó uno de los bosques muy, muy hermoso, muy importante porque toda Alemania está constituido por árboles pero lo hicieron para que no se pudieran esconder en las noches en los árboles entonces hicieron una destrucción de todos esos bosques esos bosques tan hermosísimos que hay ahí pero era para impedir que por medio de la noche, de la oscuridad se metieran a todo ese bosque y se ocultaran toda esta situación que va haciendo que es parte de la historia de Alemania, de la mitología todos esos bosques en los que lo único que se hizo fue afectar toda esa zona porque acuérdense que ahí está la selva negra toda esta situación que se fueron haciendo donde se fue formando muchos nidos con ametralladoras en los que tenían un dispositivo automático que con tan solo pisarlo se disparaban las ametralladoras entonces se imaginan todo el terror que se empezó a suscitar a través de todos estos aditamientos que se estaban poniendo para impedir que la gente pudiera penetrar y que aparte estaba la policía los bólpolis llamados también popus en las que va a ir haciendo toda esta situación que se constituye toda esta edificación del muro de Berlín aquí vamos viendo cómo se va viendo que ya les había dicho que no se en cierta forma no habían podido ellos detener porque no estaban violando nada todo esto que se había hecho en los acuerdos de Yalta y de Posta en la que solo los soldados podían pasar libremente sin ningún problema de los dos bandos pero que impedían que la población esos pudieran penetrar y aquí va haciéndose que se empiece a hacer el paso de todas esas potencias de la nación ya les había yo dicho que había sido todo el aparato alemán interno fue el que edificó este muro y que aquí no lo hizo ni Estados Unidos ni la Unión Soviética todos estos cuestionamientos que se estaban dando todo este legislamento que en cierta forma era algo legal al construir ese muro los únicos que afectaron pues fueron a los alemanes porque inclusive los albañiles cuando estaban construyendo cuando iban a poner el último tabique se pasaban ya para el otro lado y se quedaban ahí toda esta situación en la que se ha ido viendo fotografías donde están pasando a los niños en esas canastas donde pasaban el cemento y todo eso con peligro de que los mataran a esos niños si llegaban a pasar pues ya era mucha ganancia y aquí vamos a ir viendo cantidad de fotos que están constituidas en los museos de toda esa formación de ese muro de Berlín que lo único que hizo fue ser el símbolo de la Guerra Fría en la que en los tiempos de Nikita Khrushche se le salió a él de las manos toda esa situación porque en realidad él no tomó la decisión ya les dije que había sido todo ese movimiento interno todo este destino de la Unión Soviética en las que vamos a ir viendo y que va a irse adelantando a los hechos porque luego va a venir lo de la Revolución Cubana que lo vamos a tratar más adelantito esa crisis que va a ser una pues una situación paralela que es la Revolución Cubana con la crisis del Canal de Suez esos dos acontecimientos van a atraer toda una situación en la que se van a empezar a involucrar nuevos países nuevos naciones en las que van a quedar emergidas en toda esta Guerra Fría toda la situación de la crisis del Canal de Suez que había ese conflicto entre Inglaterra y Francia y las circunstancias paralelas que se unían la intervención de Hungría y la crisis del Canal de Suez eso van a hacer que se constituyan pues los pueblos del Medio Oriente van a quedar emergidos en esta situación donde va a llegar la Guerra Fría a los pueblos árabes había quedado aquí sometidos porque antes ellos pertenecían a los turcos otomanos pero al quedar liberados con esta situación van a perder también sus independencias y ellos van a tener que hacer pues esos pactos de que en determinado momento los van a volver colonias y que van a convertirse en estados protectorados toda esta inteligencia pacifista que estaba tratando de hacer Nikita Fruché ya no se pudo ya realizar porque aquí van a entrar los problemas que van a tener todos esos árabes cuando les roban por medio de contratos leoninos muy atrás que ya habían quedado antes de que los árabes tuvieran la noción esa importancia de lo que era el petróleo y que aquí vamos a irnos dando cuenta como se los van a robar pero no nomás va a haber ese tipo de situaciones sino que también les van a robar sus independencias todo el medio oriente y toda esa sociedad aquí vamos viendo como por todos esos pactos de colonia pactos coloniales se van a volver protectorados más adelante o sea de todas maneras estaban metidos en todo eso y aquí van a empezar a tener pues ya habíamos visto que los árabes todavía no tenían esa conciencia esa conciencia de lo que era el petróleo y que aquí va a hacer que pase pues cosas pues muy importantes porque una de las situaciones que es el canal de Suez es una cosa muy muy importante es un paso muy importante del petróleo y que aquí todas estas cosas que podrían resultar pues como peligrosas el afectar ese paso aquí también vamos a ir viendo cómo se va a implantar lo que se va a hacer el este el estado de Israel un estado de Israel que ya habíamos dicho que se va a edificar en tierras de Israel pero que el pueblo no les habían pedido ni les habían consultado no les habían pedido su consentimiento no les habían consultado no les habían preguntado y se va a edificar el estado de Israel en las tierras árabes todo esto sobre la crisis que se va a hacer que va a ir creando ese pueblo de Israel que en 1948 todo ese karma que tenían de lo que habían pasado del holocausto de los exterminio judío que habían hecho toda esta situación va a llevar como resultado que se les tenga que entregar esas tierras ¿por qué? porque acuérdense que los habían ofrecido a dos a dos naciones y que cuando aquí pues todos estos barcos empiezan a tener problemas en el Mediterráneo que no pueden llegar a puertos y todo se les va a tener que dar esas tierras en las que va a intervenir la Unión Soviética la Unión Soviética tiene que este intervenir porque si no se hubiera hecho pues algo más grave van a tratar de que pues tranquilizar en cierta forma la situación que se estaba viendo porque la tensión era muy fuerte todos esos pueblos árabes piensan que todas las intervenciones de estas potencias que han ido pasando a través de su historia siempre les ha traído situaciones pues denigrantes situaciones que ellos no pueden concibir cómo es posible que les esté pasando tantos acontecimientos y van a formarse como un fenómeno político que es el panarabismo todo esto que se va a ir delineando y que va a haber una persona ya un anciano que va a tratar de pues ayudar que es este Comal Abel nacer va a hacer todo un acontecimiento histórico y va a tratar nuevamente de unir todos esos hilos históricos para que tomen nuevamente su cauce para que vuelvan a tomar toda esa unión que se tenía y que se formen nuevamente sus destinos de esos lugares aquí vamos viendo como otro movimiento que se viene avisando es la nacionalización del canal de Suez en los que tanto habían esos problemas políticos entre Inglaterra y Francia y que pues ellos van a tener que hacerse a esa aventura para hacer el concepto del nacionalismo en el canal de Suez toda esta situación que en un momento había se había presentado en cuestiones militares y que se va a unir la unión soviética al principio uno estaba en contra de otro porque aquí se va a unir la unión soviética con Estados Unidos no estaban de acuerdo al principio pero van a tener que hacerlo para que se vuelva a ordenar todas esas situaciones en las que tanto esos ingleses y franceses van a tener que ser derrotados van a tener que salir porque si no hubiera sido un problema tan grande que podríamos haber llegado hasta la tercera guerra mundial en la que aquí pues la ONU va a intervenir y va a ver que la resolución es de que salga Inglaterra y Francia de esta situación y que toda esta crisis que se va haciendo para que no se agrandara para que no se hiciera un conflicto mayor de mayores proporciones en los que podría ser pues algo muy grave muy tenso que se sentía y aquí va a pasar una cosa la Unión Soviética al principio pues como ya les digo no quería intervenir pero van a tener que hacerlo y aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo todo este concepto en cuestiones de esa nacionalización que vamos a ir viendo que la Unión Soviética va a ayudar a los países de Egipto y que va a hacer que se haga ese reconocimiento de la era del panárabe en la que más tarde sería la República Árabe Unida o sea el Raúl y que va a disolver y hacer que se hagan realidad todas las independencias de las naciones árabes que en aquel momento pues no se habían hecho fíjense que una de las situaciones que van a ser todo este conflicto que se va haciendo en los regímenes en los que se habían hecho que en realidad pues les dieron un poco de orgullo en la geopolítica a los árabes y con la crisis energética que les dieron pues fue algo nuevo un espacio para que ellos pudieran expandirse y ese régimen que aún hasta estas fechas es el que tiene los problemas y que está en vigencia y aunque ya se ha hecho pues la paz con Israel ya toda esa rebelión árabe es para los regímenes de esta época ya hace tiempo que murió Nacel el que estaba ayudándolos porque todos esos tratados que se hicieron en aquella época ya pasaron más de 30 y 40 años en los que ya se perdió la vigencia y el sentido de lo que se habló en esa situación en su este pasaron muchas cosas en las que se hicieron toda esa nacionalización toda esa rebelión árabe y todos esos conflictos del canal de Suez aquí vamos viendo cómo el mundo se va a ir globalizando y en la que donde se va a ir metiendo la unión soviética y estados unidos a esos estados solamente aquí vamos viendo cómo estados unidos la unión soviética van estados unidos va a proteger a una parte que va a ser a los estados de israel si y aquí la unión soviética va a ayudar a siria y a egipto toda esta situación porque ellos estaban empezando egipto estaba empezando un proyecto que es la represa de asuar y que la estaban construyendo en las que en determinado momento ningún país lo ayudaron aquí no estuvo Inglaterra para ayudarlos no estuvo Francia no estuvo Estados Unidos nadie les quiso dar dinero para eso los únicos que ayudaron a que se financiara esta situación fue la unión soviética por lo tal hicieron un monumento gigantesco para agradecerles agradecerles toda esa ayuda que tuvieron ellos en darle al salir toda esta situación del colonialismo la unión soviética y los Estados Unidos así como la guerra fría va a llegar al medio oriente cuando vimos que se estaba haciendo este proyecto de la represa de Aswan y también el lago Nasser que va a significar algo grandioso en la ingeniería y que gracias a los soviéticos va a llevarse a cabo toda esa crisis del canal de Suez esa llegada de la guerra fría al medio oriente y que va a ser aprovechada por todos esos países de los conflictos que ellos tenían para poder hacer todo eso todo va a quedar en lo del canal de Suez y los pueblos árabes va a resumirse en aquellas cinco guerras esas guerras de las potencias que se enfrentarían en esos procesos que se llevarían para llegar a los conceptos de la paz la guerra fría va a empezar a estar alimentada por todos los conflictos que había en los pueblos internos fíjense fíjense que aquí vamos a ir viendo cómo todo este concepto que se va haciendo va a hacer que veamos algo claro cuando hay un conflicto cuando hay pueblos que internamente intestinamente tienen conflictos siempre van a llegar las potencias siempre van a llegar las potencias a meterse y ya vimos que uno de los conceptos que se ha ido viendo a través de toda esta historia de Inglaterra de Francia de España de Rusia y de Europa del Este como lo hemos ido manejando hasta aquí hemos visto la intervención siempre de Inglaterra y Francia siempre se meten y luego ya van a llegar Estados Unidos y la Unión Soviética siempre tratando de ayudar aparentemente a todos estos pueblos en los que los ayudan pero luego se quedan ahí eso es como un estándar como algo que va siendo pues siempre el resultado de esas ayudas y fíjense en qué curioso es aquí vamos a irnos dando cuenta como así como es en las naciones así es en lo pequeño siempre que llega alguien a ayudarte te va a ayudar a quitarte ese problema pero se va a quedar ahí es el que debe de tener cuidado las personas que aceptan esas ayudas aunque a veces a través de la historia como hemos visualizado están en circunstancias en las que ni siquiera pueden decidir en las que tienen que tomar cualquier ayuda pero ya sabemos que la situación es eso y ahorita lo estamos viendo en este capítulo de toda esa crisis energética de toda la crisis del canal de eso es cómo los ayudan pero después se quedan cómo van tratando de protegerlos y que en determinado momento cuando alguien va a solicitar una ayuda nadie quiere ayudar nadie quiere ayudar hasta que aparece uno pero ese después se va a quedar ese es el peligro y aquí vamos viendo cómo los ayudan a salir de la descolonización pero luego los hacen estados de protectorados que sale igual porque ya les quitaron al enemigo pero ahora son países que son protectores el que los vino a ayudar y se convierten en los estados protectorados para impedir que lleguen a la finalización de las independencias de cada país pues nos quedamos aquí nuestro siguiente capítulo ya vamos a entrar en la revolución cubana una revolución que también va a estar relacionada en todo este bloque que estamos viendo como es la crisis del canal de Suez y la revolución cubana que es lo que vamos a quedar pendiente esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo capítulo de la historia de Rusia y